Alerta Roja América. Amigos, aún no se ha confirmado la posible candidatura de Ron DeSantis en las elecciones presidenciales de 2024, su presencia en la carrera política está siendo objeto de controversia en Florida. Algunos sugieren que DeSantis podría tener precedentes para presentarse como candidato y mantener su cargo actual como gobernador, pero se necesitaría legislación para ello. Mientras tanto, los donantes republicanos respaldan a DeSantis y su posible candidatura, y tendrán el dinero suficiente para enfrentarse a Trump en las primarias. La posible candidatura presidencial de DeSantis se encuentra en una situación incierta. A pesar de que hay precedentes para permitirlo, se necesita legislación. La clase donante republicana está apoyando a DeSantis y tendrá el dinero suficiente para luchar contra Trump en las primarias. Sin embargo, algunos ven su posible candidatura como algo trumpiano, lo que podría afectar negativamente su imagen pública. Por otro lado, patriotas, hay preocupaciones sobre la capacidad de DeSantis para liderar el país, dada su postura en temas controvertidos y su historial en Ucrania. Estas preocupaciones podrían hacer que algunos duden de su capacidad para ganar las elecciones. Sin embargo, DeSantis no se rinde fácilmente y tiene tiempo a su favor para ganar el apoyo que necesita para vencer a Trump en las primarias. En cuanto a Trump, se rumorea que está planeando un viaje a Florida para evitar que DeSantis se presente a las elecciones. Aunque todavía es incierto si Trump logrará detener la carrera política de DeSantis, la disputa entre los dos políticos está generando interés en el futuro de las elecciones presidenciales de 2024. Patriotas, mientras tanto, el establecimiento político respalda actualmente al presidente Biden en su posible reelección en 2024, y el tag Donald Trump lucha por aumentar el apoyo del partido republicano. La carrera presidencial de 2024 está en marcha y el tiempo dirá quién se presentará y quién ganará la presidencia. Y dime tú qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.